Los interesados deberán acudir a la tienda Walmart Carretera Sur, ubicado frente a los semáforos del Guanacaste a partir de las 8 y media de la mañana, y presentar su hoja de vida, récord policial, certificado de salud y soporte académico de los últimos años cursados. Nada para lo que son mandos medios, la parte de auxiliares del área de caja, también tenemos plazas en la parte de plantas, como lo que son también en nuestro centro de distribución e industrias cárnicas. Estas plazas están destinadas para la zona norte, sur, oriente y centro del país, con mayor énfasis en Managua, en Ospalí, Maizipalí, supermercados La Unión y en las tiendas Walmart. Esto para qué? Para tener un tacto más humano con nuestros ciudadanos nicaragüenses. Y sí, créanme que es necesario este recurso para Walmart de México y Centroamérica, acá en Nicaragua, tener esa calidad humana. Así como para las plantas agroindustriales de fruta y carnes ubicadas en Mateare. Contamos con más de 4 mil asociados en todo lo que es la compañía. ¿Qué beneficios? Además de todas las prestaciones de ley que tenemos, contamos con lo que son transporte para las áreas correspondientes, verdad, pero además de eso, un horario rotativo, un trabajo estable, ya que nosotros tenemos un buen posicionamiento en lo que es el país. Los colaboradores que sean seleccionados contarán con todas las prestaciones de ley. Las personas con algún tipo de discapacidad también pueden aplicar a los puestos, ya que esta empresa cumple con más del 10% de colocación en las distintas plazas laborales como parte de su política de inclusión. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias.